Hola a todos aquellos que siguen mi canal, aquí Mauricio Justico es mucho más y esta es una de las bandas que tocamos en la iglesia Él es Miguel, él es bajista y canta también y bueno, él también está conmigo en varias bandas, el mariachi también toca violín y bueno, solamente quería introducir a los chavos que tocamos juntos, él toca varios instrumentos, guitarra, violín, guitarrón, mihuela y también tenemos a Andy, el sobrino mío también, él toca batería y también es otro músico completamente que yo le he dado la verdad de tocar muchos instrumentos igual que él, toca piano, violín, bass y bueno, de todo lo que le demos a Andy, él toca y tenemos a Moisés, que ya lo conocen, él también toca piano, toca el bass, toca la guitarra, la vihuela y el violín, tal una orquesta y somos el grupo de iglesia que tocamos, todavía no tenemos nombre, la verdad que no, pero como es mi canal vamos a poner acústico mucho más band, entonces vamos a cantar algunos cantos para que, más o menos, faltan más músicos falta Luis, falta Débora, falta Bessy, también Ada que también estaremos haciendo varios videos con ellos pero pues mientras tanto vamos a darles unos alabanzos Puedo imaginarme Soñar como será Soñar como será A cada día Frente a ti Puedo imaginarme Lo que harí ver Con tu rostro Frente a mí Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Nobreando de tu gloria Me sentirás mi ser Cantaré Con ti mi Cristo Con silencio te daré Estaré 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 En tu gloria O me entenderé Que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás aún de tu gloria Quizás aún de fuera Habrá Sorrido Nobreo O me aprender Yo no... Yo no supongo Yo no sabía Y tu gloria Eso no sabía Yo no sabía Pero yo no sabía Y tu gloria Yo no sabía ¿sightaré Amén. 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 Cantaré Aleluya o me tendré que rodear. Amén. 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 Amén.